El presidente Rafael Correa preside el Comité de Operaciones de Emergencia en el EQ911 de Quito, donde se evalúan las acciones implementadas tras el fenómeno natural que azotó al país. Rommel Garzón sigue de cerca esta reunión. Rommel, muy buenas noches. Cuéntanos qué acciones inmediatas se han tomado para la reactivación productiva y económica de las zonas afectadas. Te escuchamos. ¿Qué tal, Valeria? Buenas noches. Lo fundamental y lo más importante quizás hasta el momento es que el presidente ha dicho que se investiguen o que se inicien las investigaciones para determinar responsabilidades por los presuntos incumplimientos en la aplicación de normas de construcción. Es el pedido efectivo que realizó el jefe de Estado al fiscal general de la República, Galo Chiriboga. Esto tras una semana del terremoto de 7.8 grados que sacudió al país el pasado sábado 16 de abril. Este pedido lo realizó, lo hizo público durante la reunión del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, COE, que se realiza aquí en el sistema de seguridad EQ911 y que se cumple desde las 16 horas con 45 minutos. Aquí, como tú decías, Valeria, se analiza también la situación actual y se evalúan las acciones tomadas y nuevas decisiones a tomar para enfrentar esta situación, esta emergencia que enfrenta precisamente nuestro país. Vamos a escuchar entonces al presidente Rafael Correa con este pedido concreto al fiscal Galo Chiriboga. Una vez pasada esta etapa, que nos dolió a todos, la prioridad era asegurar la vida de las personas, la seguridad de los damnificados, etc. Ya tenemos que pensar en esa reconstrucción, esa reactivación económica, productiva, pero también responsabilidades. Ahí había hoteles de cuatro o cinco pisos en las más elementales técnicas, cimientos, etc. Es decir, empezamos una construcción de dos pisos, le iba bien aumentando otro piso, le iba mejor aumentando otro piso, y ahí tenemos las consecuencias. Tenemos un centro comercial que cayó como Castilla y Naipes en Puerto Viejo, y eso existe en muchos otros lugares. Aquí en Quito también existe, pero no hay autoridad local que enfrente estos problemas, y son trampas mortales en caso de un sismo. Entonces habrá que establecer, en estos momentos va a rezar y firmar la carta para el señor fiscal con todo comodimiento, pidiéndole que investigue estos delitos, que ha habido muertes de seres humanos que pudieron ser evitadas. No todas, cuidado. Un sismo de esta magnitud iba a causar daños y fallecidos en cualquier parte del mundo. Pero si hubiera disminuido grandemente el número de fallecidos, si hubiese existido mejor calidad en las construcciones. Entonces tenemos que ver quién construyó con tan mala calidad, por qué las autoridades dieron permiso, o no controlaron aquello, y sobre todo frente a tanto dolor, que esto sirve de experiencia, para asumir cada quien sus responsabilidades. 19 horas con 15 minutos. En esta nueva etapa de respuesta dijo el primer moratario que se busca reactivar precisamente la productividad, la producción en las zonas del desastre, y se priorizará la construcción de carreteras y la infraestructura pública, dicho. Por lo pronto se cuenta ya casi en su totalidad con el servicio de energía eléctrica, suena el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz. Vamos a escucharlo. Hemos logrado restablecer más del 90 por ciento de la energía eléctrica en la provincia de Manaví. Igual en redes en la provincia de Esmeraldas está prácticamente todo restituido. Obviamente hay zonas, la zona cero, que por el nivel de destrucción, pues tenemos que planificar la reconstrucción, pero el resto de zonas donde están las viviendas sin afección tienen energía eléctrica. Más del 90 por ciento, más del 90 por ciento. ¿Por qué tiempo? ¿Por Pernales? Malta, Pernales, todos los cantones tenemos. Tenemos restituido toda la red de transmisión, toda la red de subtransmisión, todas las subestaciones. Y claro, ahora el trabajo se debe a alimentadores primarios y redes de baja tensión para ir normalizando, pero tenemos más del 90 por ciento ya restituido. En tanto, la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, dijo que se instala la cantidad de albergues suficientes para atender a las personas afectadas y para aquellas familias que en muchos casos siguen durmiendo en parques por temor a nuevas réplicas. Escuchemos. Actualmente para Manta tenemos siete albergues, seis de los cuales están en unidades educativas. Ahora tenemos un albergue más amplio, digámoslo así, que va a concentrar el número de más de mil familias que yo le mencionaba. Pero ¿cómo? Estamos en una nueva fase. Alrededor de mil personas más también tendrán que ser reubicadas porque son personas que en este momento están alrededor o dentro de la zona cero durmiendo en las noches en los parques. O sea, de gente que tiene miedo a regresar hasta que se den los procesos de evaluación de estructuras. Entonces, esas son las personas que nosotros ahora necesitamos también reubicar en albergues. 19 horas con 18 minutos. Esta reunión del COE Nacional continúa aquí en el EQ911. Uno de los datos, los últimos que se han dado a conocer de esta tragedia, 650 fallecidos, 17,638 atenciones, 29,076 albergados, 113 personas deseadas con vida y 48 personas desaparecidas. Es el informe, Diana. Tú continúas con más información. Buenas noches.